¡Eh! ¡Muy buenas, gente! ¿Cómo les va? Te robo un minuto. Decime, ¿estás cansado de jugar y no chetear como el otro negro? ¿Tenés un MAI de 5.000 partidas y aún así sos pobre? ¿O de casualidad viste ese MAI que se puede venir en un futuro y aún así seguís siendo pobre? Para que veas que sos especial, todos los fines de semana el tío Katashi hace un sorteito rico, rico y bonito. ¿Querés participar? Bueno, baja la caja de comentarios, pone tu ID, tu nick, tu banderita y un... ¡Pero lindo! ¿Qué haces? Y ahí vamos que vamos. También comentan por ahí que si te suscribes en esta season llegás a Mítico. Bueno, eso dicen por ahí. ¡Vamos con el video! ¡Hola, gente! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo videito. Y bueno, vamos a hacer una partidita con Zoom. Acá vamos a poner una build que aparentemente dice que haces destrozos con esta build. Así que se las voy a estar dejando por aquí. Y vamos a ver qué pasa en esta partida. Justo a la build le dejo los emblemas. Estos emblemas que los van a hacer jugar como un dios con Zoom. Zoom que es un personaje que nunca está en el meta. Pero en el 1 vs 1 tiene sus réditos. A mí al menos me gusta y me parece divertido el personaje. No sé por qué no le buscan dar la vuelta, ¿no? Con un buen dash. Creo que es un... Este... Claro, porque el dash que tiene en realidad es que se impulsa para adelante. A mí me gustaría que tenga un dash, algo de escape. Algo de stun, no sé. Algo que lo cambie un poco, ¿no? Porque de daño está bastante bien. Para hacer jungla incluso va muy muy bien. No sé gente que dicen ustedes, pero a mí me gusta Zoom. El tema es que, claro, no es como para jugar ranked ni nada por el estilo. Partida tranquila hasta que se lleva una kill el Granger enemigo. Vamos a ver qué pasa con esta partida. Estamos solos. El enemigo desapareció en acción, pero hace muchísimo tiempo. No viene nadie por aquí, así que... Estamos tranquilos. Vamos a ver qué podemos ayudar acá en mid. Ay, Hanabi. 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 Chao, me fui. A ver si podemos hacer algo acá. Ahora sí vino... Vinieron, perdón. A ver si podemos robar este cangrejito. Ah, nos dejó el cangrejito. Nos dejó el cangrejito. Vamos a comenzar con el cangrejito. Me va a hacer la tonta, Ginny. Si me hizo la tonta, usó la retribución. Sabía que me lo iba a quitar. Por ahora, 0-0. Bueno, Hardline me saca muchísima vida. Creo que Zune es un buen personaje, como les decía hoy. Incluso es muy counter de Selena. Porque Selena cuando tira... Su habilidad es Tune. Si ponemos los clones... Le invoca un clon y no nos hace nada. Podemos seguir. Vamos a tratar de cuidar nuestra torre de top. Bien, Ginny. Pero fuiste el Granger. Este Granger fue... Me ha llevado la primera kill. A ver, nos... Si, me la llevé yo. Primera kill en esta partida. Y double kill. Double kill, no. Double kill, si. Pero mirá. Un early con mi zoom. No creo que me puedas matar. Muy bien, muy bien, gente. Antes me maxeaba la 1. Creo que es mucho mejor maxearse la 2. Que es el daño. Creo que hay gente que todavía no descubre cuál es el clon. Ah, pero este Granger está regaladísimo. Fuiste Granger, pero ¿por qué? Recién revivió y ya murió. No sé qué onda con ese Granger. Uy, bueno. Ahora sí podemos morir. Ahora sí, la hizo bien Bruno. No miré el mapa. No miré que venía Bruno. 3-1. Y bastante parejo los compañeros. Hay un 0-2 de Hellcar. Pero bueno. Todo no se puede ver, ¿verdad? Estamos con la skin esta. De calle. Ay, pero mirá que bien. ¿Cómo lo robé? Le robé muy bien el cangrejo. Chao. Finalizado. Y daba el kill de vuelta, no. Me está copando el jugar con Zoom. Parece que voy a jugar unas cuantas partidas con Zoom. Llevé. Muera. Regaladísimo. Muera. Double kill. Pero yo digo, ¿este Granger no tiene nada de daño? Otra double kill. Ya estamos imparables. 6-1. 6-1. 5 minutos de juego. Más de una kill por minuto. Muy bien, muy bien. Racha baja para nuestro Granger. Ya nos hicimos nuestro primer ítem. Nuestro primer ítem importante. Ahí les dejé a Will. Y me hice el ítem de jungla nivel 2. Bien, mega baja. Muy bien, zoom. Está bastante bien esta partida. Bastante parejita. Digo, se nos da a favor, pero bastante pareja. Porque me han tocado gente muy, muy troll. Es el elo en el que estoy. Hasta que salga el Gran Maestro me va a tocar este tipo de gente. Bueno, mega kill. Ahora sí, me estoy recibiendo mucho daño. Muy bien. Podríamos empujar acá, ¿no? Vamos a empujar mid. Bueno, no pude encajarle el clon. Ahora sí, vamos a tirar ulti. Pero lo que saca Harley. ¿Sólo con la ulti me mató? No te puedo creer. O me pegó un bombazo Granger. No sé. Pero solo la ulti de Harley me hizo tantos daños. No puedo creer. Creo que sí. Me mató Harley. Veníamos bien, veníamos prolijos, tranquilos. 7-2, nada mal. Vamos a hacer la tortuga rápidamente. Vamos a hacer la tortuga rápidamente. Incluso con zoom un Lord se hace rápido. Aún no pegamos unos críticos muy buenos. Sacamos 500. No saca mucho en crítico. A mí me da mucha gracia esa gente que, como había un meme, que decía que utilizaba un ítem por clon. Y es muy gracioso. Bien. Qué bien. ¿Vieron lo que dice gente? Anticipé la primera habilidad. Para que cuando estuviera ahí Harley, se la comiera. Muy bien, mataron o no. Bien. Racha baja para Juniper. Ahora sí gente. En una oleada de esta se puede hasta ganar. De una. No sé hasta dónde quieren llegar los compañeros. Pero. Si la queremos ganar, la ganamos. Me gusta mucho esta build y se las recomiendo. Es muy distinta a las builds que hay por ahí. He probado otras y no me ha dado tanto resultado. Me gusta mucho esto. Bueno, tortuguita, tortuguita. Se viene el lore, se viene el lore. Imparable. ¿Cómo repunto Hellcart? De ese 0-2 al comienzo y ahora repunto bastante. Bueno. A ver qué hacemos. No estaría mal, eh. Comenzar un lore. Entra de poquito. Porque si los dejamos. Mucho. Después se complica la partida. Y no se puede ganar. Que vienes a Hanabi con la skin. Esa que te estaban regalando como es la carta de prueba. Bueno, me mató muy bien Granger. Muy bien, me mató Granger. Ya pasamos a ser un mono imparable a estar un poco mancos. 7-3. Recién nos hacemos furia del Sacker. Recién no podemos decir el daño crítico que tenemos. Y seguimos aguantando. Bueno, vamos a ver ahora cuándo resucitemos. A ver qué pasa. A ver si la podemos definir. Estamos en el server brasileño, como se dan cuenta. Todos hablan en portugués. No me gusta mucho este server. Prefiero el argentino. Aunque es mezclado, porque tenemos compañeros argentinos. Ahora me están tocando chilenos también. Así que bueno. Ahí es a Hanabi. Salió corriendo. No sé si se dieron cuenta. Recién. Pero estamos contra un team prácticamente de ADC. Son 4 ADC. Y Harley. Que no entiendo por qué no fue ADC. Si es como un desafío. No sé qué es lo que están haciendo. Pero no sé si es casualidad. Pero es un team de ADC. Bueno, versus nosotros. Estoy siguiendo solo Q. Tal vez fue solo casualidad que dijeron todos ADC. El team enemigo. A excepción de Harley. Que no es ADC. Aunque tiene una dinámica parecida a un ADC. Pero es mago. Así que no sé. Minuto 12 de partida. Bastante definida la partida. Pegamos 800 de crítico. Pobre ahora. Ahí no lo puede matar. Pero sí maté a Bruno. Casi todas las kills que hice. Se las hice a... El señor Granshell. Muy bien. Le hicimos mucha jungla. Pegasun pega. ¿Qué tal si hacemos el lore? A ver si viene algo. Mientras que... Ginny vertía en todos los buffos. No nos dejó nada. Miren qué rápido es hacerlo. Estábamos 3 pero... Con Zun se hace muy rápido también. Como les decía hoy Zun con alguna cosita más. Poniéndole... Un poquito más de algo. No sé si es... Algún dash. Algún stun. Se hace imparable un... Un Zun. No sé por qué... Un personaje tan importante a los MOBAs. Como Zun Zun. O Wukong. Como se llamaba antes acá también. Como... Se llaman mucho de estos MOBAs. Como no están Arena of Valor. No es tan importante acá. Va a ser GG. GG la partida. Oh. Me llevo una kill a lo último. Va a ser GG en cualquier momento. Si bien es Time Valeada. GG gente. Muy buena partida. Si les gustó el video. Como les digo siempre. Dejen su like. Suscríbanse si no están suscritos. Y nos vemos. La próxima. Hasta la próxima.